Hola, soy Belenza Nicolás. A continuación te vamos a presentar los retos a superar en esta primera unidad del curso, Enseñar en la Escuela Digital la Competencia Digital. En esta unidad te pedimos que participes debatiendo y manifestando tu visión sobre la educación en la escuela digital, así como que generes tu diario de aprendizaje. Para lo primero, lee las indicaciones que se presentan en la plataforma del curso para que expreses y compartas tu opinión. También te sugerimos que leas las aportaciones de otros compañeros e intentes interactuar con ellos. Para lo segundo, te pedimos que si no dispones de un espacio de publicación personal en forma de blog o similar, por favor lo crees. Es fácil. Estos espacios personales en la red te ayudarán a distribuir y difundir tus producciones en las distintas unidades de este curso. Como reto o producto final, te proponemos elaborar y publicar una representación visual o gráfica donde identifiques los principales retos educativos de la escuela digital, que desde tu punto de vista son necesarios para la formación de la ciudadanía del siglo XXI. Finalmente, te recordamos que hemos incluido distintos documentos a modo de material complementario que te ayudarán a profundizar en muchas de las ideas y reflexiones sobre la temática de esta primera unidad.